hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar super paper mario como recordarán en el vídeo pasado pues volvemos a nivel 7 y nos quedamos en el nivel 7 2 así que en este vídeo vamos a continuar con eso qué pasa contigo eh prohibido pasar nadie puede pasar hasta allá ahora más información pregúntale a la izquierda ok vamos a preguntarle a este entonces qué queréis mira nos encantaría charlar con vosotros pero no tenemos tiempo no lo veis sólo tenemos que llegar a más allá pero no sabemos por dónde ir más allá es esa puerta de la izquierda te llevará hasta arriba pero no podemos abrirla ahora tenemos que vigilarla y hemos encerrado aquí o detrás a una vez tiene la cúntale más acá si esta vez y de ahí dentro es se me trabo la lengua genial esta vez y ahí dentro es la que se escapó de la prisión no podemos dejar que se salte las medidas de seguridad por eso hemos cerrado las dos puertas esa cosa es una vez ya sabes es asquerosa si vuelve a enfurecerse no voy a ser yo el demon que la detenga pero claro hasta que alguien el control no podremos usar la puerta más allá así que si tú puedes tomarla te abrimos la puerta quieres probar por supuesto jajaja te estaba tomando el pelo no puede haber nadie tan tonto como para él has dicho que sí por supuesto siendo el gran mario que estás de mente no nos lo dices en serio de verdad que es que puedes con esa bestia este bueno venga padre parece un buen plan una cosa tú entra y yo levantaré tu hijo de auto familia sabes lo que creo que vas a perder la partida pero si no te ayudaremos prueba campeón ok en qué buena motivación tienen estos tres verdad voy a poner a poner al luigín porque porque nunca pongo a luigian en esta parte y lo quiero poner vamos a entrar y aquí está muy muy oscuro donde está el interruptor de la luz y aquí está muy oscuro y bueno pues ya vamos a permitir que yo le voy a dar al puente un minuto más Me das cuenta de que ya no está oscuro, ¿verdad? Hola, estamos aquí atrás. ¡Eh! Pero si es el de verde, ¿estás vivo? Pero, un momento, ¿dónde está Peach? Aún no lo sabemos, la estamos buscando. Así que aquí está, ¿no? Pues eso no me gusta un pelo. Ya sé en posición. ¡Ajá! Ya veo lo que llamáis. ¿Quieres acabar con la relación tan especial que hay entre Peach y yo? Sí, estabas esperando una oportunidad para apuñalarme por la espalda. Ah... Pues no. No es así. Eh, no, de verdad que no. No sabemos dónde está Peach. Solo queremos... ¡Que te calles, pichejo! ¡Ya cállate, soquete! Sí, una referencia a Illuminatus. ¡Te voy a sacar la verdad a pisotones! ¡Al ataque! Bueno, segunda batería contra Bowser. Si recuerdan el capítulo... No me acuerdo cuál era. Capítulo 8, creo. En el mundo 3-1. Nivel 3-1. Vamos a recuperarnos. Aquí una base hay que... Pues... Brincarle encima a Bowser. Yo siempre utilizo a Deslicia, aunque... También puedo usar a Boom Boom, pero... A mí sí me hace más cómodo usar a Deslicia, aunque me... Aunque me andan... Pegando más fuerte. Y... Y... Obvio que con Luigi como Smash Bros. Valerius como en Mario Bros. 2, pues... A veces... Pierdo la... Puntería. Ya debe quedarle poco de... De vida. A ver... La verdad no... No sé cuánto... Bueno, sí. Tiene 80 de total, pero... No sé cuánto le he quitado a... Actualmente. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo, ¿no? Ouch. Vamos a recuperarnos otra vez. Sí, otra... Otra cosa más complicada que la batalla anterior es que Bowser esta vez se mueve más de lo que se movía en el capítulo 3. No sé si Bowser puede cambiar a 3D. Voy a... Voy a verlo. En el... En el nivel anterior no... No podía cambiar. A ver... Ah, no, no puede. Pero bueno, Mario... Vamos a dejar que tu hermano haga algo por una vez en su vida, ¿no? Digo, siempre ha sido tú el héroe, siempre ha sido tú el que lucha con Bowser, pero esa vez queremos que Luigi también... Se lleve crédito. Y... Que bien, Luigi lo hiciste. Ah... Ah... Porque siempre pide lo que pasa conmigo... Pero me levantaré hasta que acabe por mandaros más acá. Ah, cuando hago la voz de Bowser siempre se me empieza a doler la garganta. Ay, Dios. Ah... Mmm... Siento no tener que comunicártelo, pero ya estamos ahí. Ah, no. Esa era Luigi. Siento no tener que comentártelo, pero ya estamos ahí. Es que esto es más acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Acaso tengo pinta de haber perdido la partida? Mario y tú fuiste enviados ahí al país de las maravillas. No, no de las maravillas. Al país de las partidas perdidas, más acá. No sabríamos que había sido de ninguno de vosotros ni de Peach. ¿Qué? Espera, espera. ¿Pitch está por aquí perdida? ¿Por qué no lo habéis dicho antes, talada? Ya podríamos haber empezado a buscar. Y Bowser se nos ha vuelto unir. Genial. ¿A qué estás esperando? Movedos. Hola de nuevo. ¿Cómo les quedó esa, eh? Ah, eres tú. Y aún no has perdido la partida. ¿Te has escapado o qué? ¿Qué? ¿Lo has derrotado? ¿De verdad? ¡Anda ya! No me lo puedo creer. Increíble. Gracias. Tú que sabes, amigo. Con esa llave podrás. Podéis abrir la puerta que conduce hasta más allá. Ok. ¡Tadam! Conseguimos una llave. Otra más. Bien, problema resuelto. Ya podéis seguir vuestro camino, amigos. Yo me quiero vigilar. Vosotros y los demás monstruos. ¡Ya vamos! Os voy a dar un consejo. Todo está muy oscuro, ¿no? Solución. Pon algo de fuego a las antorchas de las paredes. Así se ilumina todo. Ok. Eso va a ser relevante ahora mismo. Bueno. Primero abrimos esta puerta. Para llevar a un lugar. Que está oscuro. Pero... SensiBee se nos va. Como siempre. Pero igual que bien. Porque lo odio. Ya saben. Lo echo un montón de veces. Odio a SensiBee. Pero bueno. Tenemos a voces de nuevo. Así que podemos encender las antorchas. Ok. Se traba un poco. Ya saben que esto es... Estoy jugando con Dolphin. Y a veces Dolphin se traba. Ok. Voy a esperarme a que... Creo que ya se... Creo que ya no está tan trabado. Pero bueno. Ok. A ver. Aquí también salen voces oscuros. Morados. Pero... No es tan problema esto. Así que... Prosigamos. Si el problema es... Ahí está. El 1 no me ha estado funcionando. Ay. A ver. Y... Ay. Subimos de nivel. Genial. Pero... Esto está volviendo un poco lento. Y... Me estoy arriesgando a grabar esto. Me estoy arriesgando a grabar esto. Porque... La... Mi control de Wii tiene poca batería. Como pueden ver. Tiene un punto de batería. Y en cualquier momento se me puede acabar y no... Quiero... Estoy oyendo Buzz. Aunque... Si debería matarlos. Pero... A veces el botón no funciona... Ah... Ya vi uno. Pero... Está... Está muy abajo y no quiero bajar. Bueno... Si estoy tratando de conseguir los más... Los más posibles puntos de experiencia es por las mismas morras que voy a hacer al final del juego. Claro. Después de terminar el modo historia. Si. O sea, como bonus. Lo he dicho ya antes. Lo vuelvo a decir. A ver. Ay no. Ay no. Ay no. Ay. Si... Ya era complicado... Subir esto... Normalmente. Imagínense con este lag. Pero bueno. Ah. Si. Las antorchas se van a apagar con el paso del tiempo. A ver. Aunque creo que... Creo... Que... A ver. A ver. Primero voy a intentar matar al... Huesito Seste. Que no lo hice otra vez. Voy a poner a Mario. Dije que voy a poner a Mario. Ahí está, perfecto Yo creo que no es necesario Encender todas las antorchas De hecho puedo encender unas cuantas Aunque pronto esa que está ahí Va a apagarse Maldito Maldito esqueleto En serio Pero no me va a dejar pasar En serio Uy, casi me caigo Y no quiero volver a empezar Me dan ganas Me están dando ganas de ponerle pausa al video Donde estoy Ay, sí, le voy a poner pausa al video Ok Estoy aquí de vuelta Aquí fue donde he intentado llegar Pero siempre me caía por ese Koopa esqueleto Vamos a entrar a esta tubería A ver qué hay Ah, sí, no me quiero arriesgar Voy a poner a Mario Pues que me estoy dando cuenta Que con Bowser Cuando entra a tuberías El juego Se congela Así que Vamos a ver Aquí creo que hay Ah Infinidad de monedas Vamos a cogerlas todas Porque somos pobres Así es Mario Coge todas las que pueda Así si Las monedas desaparecen Con el paso del tiempo Bueno, bueno De hecho Necesito 999 Para el final del juego Porque también es otra Otra cosa que quiero hacer después Que de hecho Es muy necesaria Ouch Ay Dios Hay que No No Mario No me hagas Por favor No me hagas la vida imposible No me hagas el video más difícil Por favor Que quiero acabar bien Mejor no me meto Con esos vos Ok Porque si no Voy a estar Ay Dios mío Voy a estar Que iba a decir Si no voy a estar Perdido más tiempo Desde que de vos Y ya se empezaron De la tiras Del laptop Como pueden ver Ok Necesitamos Pues Después Después de piste Así que Vamos a Pasar un momento El video Esta puerta Se parece Al portador Primero de antes Alto ¿Qué es esto? ¿Han llegado viajeros? Ah No puede No Me lo puedo creer Ay Dios Voy a pasar Otra vez El video Atención La reina Me ha pedido Que proteja Esta puerta Soy portador Segundo Siento ser tan agresivo Pero tengo que hacer Un pequeño control De seguridad Tengo algunas preguntas Responded correctamente Y os dejaré pasar Ay Debe hacer una práctica Antes de esta parte Ya que Activar pantalla De hecho Esto es Esta es la prueba Más difícil Hasta ahora Del juego Bien Primera pregunta Mirad atentamente Los objetos de la pantalla Ok Y ahora Responded ¿Cuántos objetos rojos había? Creo que habían Tres Lo siento amigos Pero no os voy a decir Si habéis acertado Segunda pregunta Atención a la pantalla Ok Uno Creo Jojo Tuerte La pregunta Centramos en esta Ok Sí 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 Típico Los objetos Que se movían Ah Eran azules Eso es tu respuesta Atención Siguiente pregunta Así Sin pensar Esta pregunta Pues la cuarta Ah No 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 Nos hemos cansado Esa es la última pregunta Ok Vamos a ver ¿Cuál de los objetos de armas numerosos? Eh... Círculo, creo Fin Vale, si fallo vuelvo a pausar el video Ok Aunque creo que no lo voy a acertar, la verdad ¡Oh! ¡Ah, huevo! ¡Lo hice! ¿Has contestado bien a un 60% de las preguntas? ¿Has pensado demasiado? Ah Ok, puedes contar a ver qué pasa con el cepillo que pasa uno de los dientes Bueno, en el momento no puedo... Ah, no, no No había acertado, yo creí que sí, pero no Vamos a ver otra vez ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! Ah, sí, pues ya se hace celebrar... Ya no dije nada ¡Uy, Dios mío! Me he traído la lengua Podéis pasar Pues pasemos Y llegamos a una nueva zona del nivel 7-2 Parecida a la que vimos anteriormente Vamos a entrar... Bueno, no, mejor no Vamos a... A ver cuánto tiempo tenemos 17 minutos Nada, ¿saben qué? Voy a... Vamos a dejarlo hasta aquí Sí, esto ha sido todo por hoy Así que la próxima vez vamos a seguir... Con nuestro camino hacia más allá Y empezaremos con saber lo que hay pues Dentro de esta puerta de... Corazones Esta puerta la verdad tiene un diseño algo... Entre llamativo y... Antiguo, por así decirlo Una opinión personal Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos veremos la próxima Con plutonio... ¡Extremo! Mientras tanto... Voy a seguir odiándose en CD ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!